Ay, Dios mío, cuídame a Eli Andrea y a Nelson Gutiérrez Cabrera Los consentidos de Claudia, mi vida Ay, que tiene tu mirada, algo que me domina Que sin decirnos nada, que embruja mi vida Solo sé que me perdí en tus ojos, que ahora por ti no hay todo, que en ti hay felicidad Junto a ti ya no me siento solo, de ti me gusta todo, eres mi amor, mi paz Eres la mujer que alegró mi mundo, esa que besé y me dejó atrapado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado Porque a ti, por tener pedo y todo, los versos que hoy compongo tan solo hablan de ti Y del amor, ese que vi en tus ojos, sin hablar dicen todo lo que sientes por mí Eres la mujer que alegró mi mundo, esa que besé y me dejó atrapado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado Para Michelle, Karime y Shaila Estala Oiga compadre Jimmy ¡Viva mi mundo, Karime y Shaila Estala Compadre Carlos Tobar y mi amigo José Morales! ¡Adiós! Ahí sobran las palabras, a tenerte cerquita Y sin pedirte nada, me brindan sonrisas Yo no sé, pero tú tienes todo, lo que a mí de algún modo me traes felicidad Sé también, mujer, que yo te adoro, que te halle mi tesoro y motivo pa' cantar Eres la mujer que alegró mi mundo, esa que besé y me dejó atrapado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado Porque a ti, por tener pedo y todo, los versos que hoy compongo tan solo hablan de ti Y del amor, ese que vi en tus ojos, sin hablar dicen todo lo que sientes por mí Eres la mujer que alegró mi mundo, esa que besé y me dejó atrapado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado Eres la mujer que alegró mi mundo, esa que besé y me dejó atrapado No quiero escapar de este lindo embrujo, solo con mirarte quedo hechizado Eres la mujer que alegró mi mundo, esa que besé y me dejó atrapado